Interesantes análisis y propuestas sobre acciones para el perfeccionamiento de la realidad actual tuvieron lugar en el primer taller nacional sobre la informatización de registros públicos de personas naturales que de conjunto con el Ministerio de Justicia y el de Informática y Comunicaciones sesionará durante dos días en la provincia de Granma. A la par de la implementación de las políticas de informatización del país, el perfeccionamiento de los registros públicos propone agilizar los procesos de trámites, disminuir las cargas de trabajo para los especialistas y lograr mayor veracidad y confiabilidad a través de una base de datos única. Esta política contempla la creación en Cuba de registros de ocho tipos que son de los que vamos a diseñar y crear y este taller es el primero que se hace para analizar, evaluar, intercambiar, compartir con todos los organismos implicados porque no solo es del Ministerio de Justicia, la política, la estrategia, las acciones que vamos a desarrollar para el primer tipo de registro que es el de personas naturales. En el taller se debaten las experiencias de Artemisa y Mayabeque, así como los sistemas del registro mercantil en otros países. Hemos hecho estudios de diferentes países, España, Austria, Rusia, Ecuador, porque indudablemente para diseñar algo que es una novedad en el país, que no existe antecedente, tenemos que buscar experiencias de los países que más han avanzado en este tema. Sin referentes anteriores en Cuba, la aspiración es diseñar y concentrar cerca de 300 registros, hoy bajo la subordinación de varios organismos usando las nuevas tecnologías. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.